El Instituto Tecnológico Aitex y la Universitat Politècnica de València, Campus d'Alcoy, han trasladado un reto a los estudiantes de grado y másters. ¿Se atreven a crear un proyecto para mejorar el confort y la calidad dentro de los vehículos SEAT? Creemos que es muy importante por esta unión de empresa, universidad, estudiantes, gente que acude al mercado de trabajo y Aitex un poco como catalizador y promotor de todo esto. El reto lo lanza la marca SEAT que busca promover el trabajo en equipos multidisciplinares. Mejorar calidad y confort a través del textil que hay dentro de un automóvil con sus múltiples aplicaciones. Ese es el desafío en el que van a trabajar los estudiantes, con la vista puesta en llegar a la gran final del mes de mayo. Lo que se está buscando es mejorar la experiencia del usuario, ya sea tanto del conductor como del pasajero, a través de la tecnología textil. Entonces, realmente aquí van a intervenir los sentidos y entonces a través de ellos vamos a recibir una serie de sensaciones. Entonces, el objetivo es conseguir realmente que esas sensaciones sean lo más placenteras posibles con objeto de mejorar ese confort y esa experiencia que recibe el usuario al llevar un coche. El SEAT Textil Challenge contará con sesiones informativas y talleres. Además, en el propio campus de Alcoy se celebrará una de las semifinales dentro de una idea de innovación abierta. Toda esta serie de actividades que hacemos como complemento a la formación reglada, y aparte de las clases teóricas, laboratorios, la visita de la empresa y tal, consideramos muy importante estas actividades porque permiten a los alumnos desarrollar otro tipo de capacidades, como es en este caso el trabajo en grupo, la resolución de problemas, el tema de estar autoformándose constantemente. Este es el segundo reto que se promueve a través de Aitex y la Universidad Politécnica, después del éxito alcanzado con la primera edición en la que se contó con la marca Mango. Hemos visto fundamental hacer este acercamiento de una gran empresa a los alumnos para que estén mucho más motivados y vean la innovación, sobre todo, que está también en el mundo textil, transversal a otros sectores, como es el sector de la automoción. Y de esta forma los estudiantes poder conocer el mundo empresarial y aportar nuevas ideas frescas, innovadoras y totalmente disruptivas que un perfil de estudiante nos puede dar a la empresa. Con este reto se busca crear proyectos innovadores. El reto va más allá de revestimientos o acabados. Lo que se pretende con esta iniciativa es la búsqueda de ideas potentes para mejorar la calidad y el confort en diferentes ámbitos de la vida, en este caso, en la autofocción. ¡Gracias!